Música Hey que tal RPs como están? Espero que estén muy bien, que se lo hayan pasado excelente en el videoblog anterior Como muchos habrán notado hace mucho no aparecía en un video así que aquí me tienen de nuevo Así que el tema de hoy es Si las suegras son el diablo, las exnovias son más o menos un engendro que viene desde lo más profundo del inframundo Para hacernos la vida más difícil Todo lo que pasa con ellas no es nada bueno Existen diferentes tipos de exnovias El tipo de exnovia o exnovia mentiroso Es aquel que te embala porque supuestamente tú crees que ya terminaron bien, nada pasó Todo va a terminar feliz, va a haber flores por todos lados Y cuando te encuentras a tu ex suegro en la calle te va a decir algo como Hey cherno, hola, ¿cómo estás? Uy, parcero, está muy tintado y cómodo con mi niña Estás a tanto que yo adoro, que yo quiero, que yo amo Que no permito que ningún hombre se le acerque a menos que sea un buen hombre Y que nunca, yo sé que nunca le va a terminar porque si termina lo voy a matar Y ahí llega el problema y tus hormonas empiezan a pensar algo como ¿Qué me alimentó a este señor? Esta perra no le dijo nada Muy bien, muy bien, sí Ahorita sabemos que tengo como que ya pasé ¿Esta tipo de ex que se hace pasar por un apoyo para ti cuando estás en malos momentos? Bueno, hemos terminado muy bien nuestra relación Espero que te vaya bien, tú puedes estar con alguien más Yo siempre te voy a querer y voy a hacer un apoyo para ti en los buenos y en los malos momentos Por siempre, para toda la vida, esas que puedes contar conmigo Sí, claro, yo también, yo seré un apoyo para ti, incondicional Nada, nada pasó, olvídalo, nada pasó, no hubo problemas, olvídalo, todo Vamos a ser muy buenos amigos de aquí en adelante Y tú también puedes estar con alguien más Hasta ahí bien, pero al otro día Oh, 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 espera, 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 espera ¿Qué es esto? Acordamos que cada uno podía salir con la persona que quisiera Acabas de mi corazón, yo te di todo mi apoyo Ok Por el hecho de que ustedes lloren no significa que vayamos a salir corriendo detrás de ustedes Y lo más aconsejable es que antes de terminar con tu novia Le pidas todas las cosas que le hayas prestado o ella te haya quitado Porque puede pasar algo como eso Amor, esa gorra tuya está hermosa, tú me la puedes prestar Sí, sí, claro, claro, obvio, pues yo te amo mucho y por eso te la voy a prestar Pero me la devuelves, ¿ok? Ay, gracias amor, yo te la devuelvo, no te preocupes Me luce, ay, pero, pero me combina más con esa bufanda tuya, ¿no te parece? Sí, sí, claro, también te la presto Toma, ven, ahí, devuelves junto con la gorra mía Claro, amor, es que, es que, es que se ve más bien así Pero, ¿no, no crees que, es que esa correa combina porque es negra Así como la bufanda, entonces me vería más sexy Oh, eh, sí, sí, claro, claro, pues sí, también, pues me la regaló mi papá Y es de cuero importado, pero bueno, también te la presto, toma Ay, amor, sí, mira, mira como me combina con la bufanda, mira Yo me la pongo, mira como marca mis glúteos fortificados Se me ven más sexys Entonces, mira, yo creo que es muy bonita Y amor, y tú no tienes, tú alcanzías que esa boquita tan hermosa Y yo ahorro así la plata, pues, para, para poder darte un regalito ¿No te parece? Bueno, sí, claro, mira, aquí hay unas cuantas monedas Pero no, mira, no la puedes gastar porque es que ni siquiera la es mía Y todo, pues bueno, toma Ay, gracias, yo, yo después te doy un regalito Oye, pero, ¿no te parece que esta camiseta no combina con la gorra? Présame tu camisa, yo creo que me combina más ¿Te parece, amor? ¿Mi camisa? Bueno, sí, claro, claro Ay, tan bonita Pero si me pongo esta No, entonces no me puedes dar de una vez tus zapatos y tu pantaloneta Yo creo que me combina con todo, ¿no te parece? Pero después de un tiempo terminan y todavía tienen todas tus cosas A la hora de pedírselas pasará algo más o menos así Oiga, suripata, vuelvo a ver todas mis cosas Yo me entiendo en la calle, yo me entiendo sin casa Debes estar acostado en mi cabo con todas mis cosas puestas Oiga, la maldita Yo, yo, yo no tengo, yo no te tengo nada A mí no me digas mentiras No, tú, tú vendiste tu casa Tus cosas te las devolví hace rato Antes de que termináramos las tiendas No, 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 a mí no me vengas a tratar de ladrones Que yo no te he robado nada Hay hombres que somos ex Pero ante todo sacamos adelante nuestro orgullo Y si decidimos terminar una relación La terminamos ahí Bueno mujer, terminamos ya Hasta aquí llegué, no doy más en esta relación Oye, pero yo quiero volver Yo, yo te amo, eres el amor de mi vida No, 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 tú tomaste otro camino Me engañaste, me pusiste los cachos Te apuestaste con otros cinco hombres Pero yo hasta aquí No, no vamos a volver nunca más en la vida Pero acuérdate de todos esos momentos que pasamos tú y yo No, 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 quieto, ahí, ahí, ahí No, no te acuerdas, volvamos amor, por favor Tú sabes que yo te amo A ver, dime más ¿No estás a repetirme o no? Acuérdate de la otra vez Eh, pues yo No, de cinco pasos atrás, no Podría reconsiderarlo Pues ya es tu decisión amor Yo te espero en la casa a las ocho Hijo de madre, hijo de madre Ya valimos Hombre, si van a tomar una decisión de esas No se dejen seducir por esos encantos de las mujeres Tomen sus decisiones con huevos También existen las parejas O exparejas Que son un poco dramáticos a la hora de despedirse Mor, creo que es aquí Es aquí de terminar Yo no creo que sea lo mejor, pero Terminamos Este es nuestro adiós Pero yo siempre te recordaré Este es el último adiós El último Yo no voy a volver Aquí no vuelvo Donde no me quieren Donde no me aman Este oso Va a despedirme Téngalo si quiere Pero tiene que críarlo Como si fuera su hijo Adiós Oye, fíjense Está el tipo de pareja Que cada vez que ve algo Recuerda a su ex Lo cual hace que esa nueva relación Se termine por completo Oye amor Te gusta este paseo por el parque Mira estos árboles Y esta naturaleza tan linda Que se ve en este lugar Tan precioso Oh sí, claro Aquí solía traerme a mi ex Los fines de semana Sí, mira Los niños tan tiernos Allá jugando en sus parques Y con sus pelotas Ay, son tan tiernos Sí, mi ex y yo Solíamos darle dulces A esos niños Por lo tiernos que son Bueno, ya volví a todo el Si no, no vamos a poder Progresar en esta relación Nunca Pero no No es tan grosero Mi ex también me dijo Eso cuando terminamos Estás También existen los tipos de ex Que solo se van a acordar De ti cuando están borrachos O en un trance mental Que no lo tiene en este mundo Aló Yuriza Yuriza Yo te amo Yuriza Volvamos Yuriza Perdón Yuriza Yo la amo a usted Y a nadie más Oye, yo creo que te equivocaste papi Pero es que si quieres Yo voy por contigo Y me gastas Pues un ferrar Y una casa Asegúrate que cuando llames A tu ex novio Cuando estés borracho Para decirle cosas románticas Sea el número correcto También existen esas ex Que tienen el novio perfecto Pero primero estás tú ¿Y cómo vas con tu nuevo novio Desde que terminamos? Uy, no me preguntes por eso Pues mira Primero que todo Mi nuevo novio Tiene una mansión Un Ferrari Me compró un Lamborghini negro A mí Un Lamborghini murciago O sea, solo es para mí Y para nadie más El que salgo con mis amigas A rumbear Me da 5 mil dólares diarios Para comprarme Y me catear Las cositas Y luego tú Un pinche escuincle asqueroso O sea, gas Pero Siéndote sincera Yo te amo A ver Si supuestamente tienen A un novio perfecto Que les da todo lo que quieren La consienten todo lo que quieren Y les da el amor Que tanto quieren ¿Por qué siguen diciéndole A uno que Todavía lo quieren más a él? Hay novios Que terminan siendo ex Por una simple razón Le prometen todo A una mujer Pero al final No son capaces de hacer nada Yo portico Su mar y tierra Cielo El espacio Volcanes Terremotos Huracanes Pero no marica Está lloviendo Yo para no voy Ay oye Pero vives aquí Al lado de mi casa ¿Por qué no puedes venir? A ver mujer ¿Sabes cuántas goteras Caen por minuto En el mismo lugar? Además El paro Y los rinocerontes grises Que están en extinción Son muy importantes Para mí Además están pasando Un documental De perros a chichas Por Discovery Channel Entonces Terminamos aquí Aquí acabó lo nuestro No pero yo voy Todo por ti Ay por favor No no Y ahí entraría En otro tipo de novios Que son los que Se les olvida todo Por favor Me duele todo Mi corazón Me veo partiste En cinco minutos Entonces hacerlo Que vamos a ver Un cosecito Hágale mijo Mujeres Así que Quédense en cuenta Que para un hombre Hay tres cosas primordiales La comida El sexo Y el fútbol Y yo Ok ya repesas Aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si se hayan divertido Si se hayan reído Se preguntarán ¿Por qué estoy grabando esto así? Y la verdad es que Camilo se fue Y se nos olvidó grabar La despedida Estábamos metidos En nuestro cuento De la recocha Pero bueno Menos mal Mico me acordé Antes de editar el video Si les gustó El dedo directo Aquí abajo Compártanlo por sus redes sociales Facebook, Twitter MySpace El tumblr En fin Decidimos ir grabando videos random Para subirlos al canal Así para que ustedes vean Como es nuestra Nuestra vida Más íntima Para que ustedes nos vayan conociendo Más adelante Bye